El DIF Guadalajara reunió alrededor de 4.000 personas de la tercera edad para adelantar los festejos del Día del Adulto Mayor este próximo 28 de agosto. La directora del DIF en Guadalajara informó que las fiestas y sorpresas para este grupo de la población seguirán hasta el último día del mes. Uno de los principales apoyos es el que se sigan sintiendo activos, que se sientan importantes, que estén conviviendo, que no se queden en su casa una vez que se jubilan, que se retiran o que sus condiciones físicas ya los hacen un poco más lentos, que no se queden en su casa, que sepan que hay otro tipo de actividades que pueden seguir realizando y que lo realicen junto con las personas que tienen sus mismas condiciones guiadas por expertos en el trato y en el cuidado de ellos. ¡Gracias!